Ahí vino a mi ser, restauración de mi genética Y de cuando conmigo y bebo la verdad Pues hoy en nuevo pacto, comemos en memoria de ti Hay sanidad, hay liberación, maná que desde el cielo descendió Señor, tú aderezas mi mesa, tu vino hace hoy mi copa rebotar Esa es comida verdadera, es despedida verdadera en mi ser ¡Oh sí! Vengo a tu altar, vengo a tu mesa, donde ministro Spani vino a mi ser Restauración de mi genética, sucede cuando como y bebo la verdad Pues hoy en nuevo pacto, comemos en memoria de ti Hay sanidad, hay liberación, maná que desde el cielo descendió Señor, tú aderezas mi mesa, tu vino hace hoy mi copa rebotar Esta es comida verdadera Esta es bebida verdadera en mi ser ¡Oh sí! Una vez más, una vez más Isaías 58 dice Entonces te deleitarás en Jehová tu Dios Los hago la pregunta ¿Cuántos aquí ya están bien deleitados en el Señor? Pues después del deleite lo que viene es Yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra Aunque otros digan que es una locura Viene el día en que yo y usted volaremos Ya no busco mi deleite Quiero agradarte a ti mi Señor Me has mostrado tu reposo Y tu yugo llevo Dígale a él así Como me deleito en Jehová mi Dios Tú me harás cabalgar Sobre las alturas de la tierra Como me deleito Como me deleito en Jehová mi Dios Tú me harás cabalgar Aunque sea una locura para otros Dígalo Y en el día en que yo volaré Y mis alas yo levantaré Y en el día en que yo volaré Y te veré Y en el día Y en el día en que yo volaré Y mis alas yo levantaré Y en el día en que yo volaré Y te veré Tal como es Cristo viene Iglesia enamorada Iglesia amada La más hermosa de todas las doncellas Tu amado Tu amado Tu amado viene Tu amado viene Cántalo Ya no busco mi deleite Quiero agradarte a ti mi Señor Me has mostrado tu reposo Y tu yugo llevo Y tu yugo llevo hoy mi Señor Y mis alas yo levantaré Y en el día en que yo volaré Y te veré Y en el día Y en el día en que yo volaré Y mis alas yo levantaré Y en el día en que yo volaré Y te veré Y en el día en que yo volaré Y a su nombre Tu novia fue sacada Entre los esclavos Tus siervos Y doncellas La prepararás Tu novia aquí oh Dios Y de ti oh Rey Se enamoró Conquistó Tu corazón Su deleite es Entrar ante ti oh Rey Le dice una corona Y un vestido celestial Y pronto heredarás Y hoy entramos ahora Su majestad Por su amor Y su bondad Entramos hoy Ante su altar Traemos cánticos de amor Lo que nuestro corazón anhela es ver Podremos adorarle cara a cara Por su misericordia Hoy entramos ante el Rey Entramos oh sí sí Y hoy entramos ahora Su majestad Por su amor Y su bondad Entramos hoy Ante su altar Traemos cánticos de amor Lo que nuestro corazón anhela es ver Podremos adorarle cara a cara Por su misericordia Hoy entramos ante el Rey Iglesia de Cristo La más hermosa de todas las doncellas Levanta tu voz y canta bien, bien, bien fuerte Nuestro Más allá de nuestra voz Pues el Rey nos escogió Para estar ahí Ahí ante Y nos restauró con su poder Nos vistió de amor Sí, nos vistió de amor Su sangre nos vistió de su misericordia Nos vistió Cuando nos llamó Éramos un pueblo sin valor Y ahora Y hoy entramos ante el Rey Cantamos ante el Rey Traemos nuestras danzas de amor Nos dio una corona Nos dio un vestido Y él viene, viene pronto Y hoy entramos ahora Su majestad Su majestad Por su amor Y su bondad Entramos hoy Ante su altar Traemos cánticos de amor Lo que nuestro corazón anhela es ver Podremos adorar de cara a cara Por su misericordia Entre, entre, oh sí Y hoy entramos ahora Su majestad Por su amor Y su bondad Entramos hoy Ante su altar Traemos cánticos de amor Lo que nuestro corazón anhela es ver Podremos adorar de cara a cara Por su misericordia Hoy entramos ante el Rey Entramos ante el Rey Para ti, oh Dios Para ti Que se alabanza Oh, 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 oh Subtit belly Cuéntense Dú Kristen Dé ahora Nun te voy a pedir Que te siento Kathy ル Ll metropolitan Van Cuántense En el Cuántame Se Cantará Empresa Cuánta Escuchar ¿Cuánto nos ama? ¿Cuánto nos ama? Su gracia y misericordia, grítelo, dígalo Gracia, gracia, Dios va delante de mí Oh, 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 gracia, oh, gracia, Dios va delante de mí He tomado la mejor decisión, servirle al Señor de señores He tomado la mejor decisión, yo y mi casa serviremos al Señor Yo veré su promesa cumplida, mis renuevos le servirán Mi semilla será cabía, así y con gozo volveré De alegría danzaré y saltaré y con gozo serviremos Grítelo, gracia, oh, gracia, Dios va delante de mí Gracia, oh, gracia, Dios va delante de mí Dios va delante de mí Entra por sus puertas con acciones de gracia Oh, gracia, Dios va delante de mí Oh, 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 gracia, oh, gracia, oh, gracia, Dios va delante de mí Mi amado me habló y me dijo amada ven conmigo Tu invierno ya pasó y hace sola lluvia y se ha ido hoy Ya no es tiempo de llorar y ya la tierra se cubrió de flores Ya se escucha la canción y es la voz del Espíritu de Dios Y hoy la novia dice amado ven ya la videofragancia Y hoy la novia dice amado ven la primavera dio su olor Hoy, hoy la novia dice amado ven ya la videofragancia Y hoy la novia dice amado ven ya la primavera dio su olor Y hoy la novia dice amado ven ya la primavera euctor Créalo de nuevo, diga Mi amado me ¿Qué te dijo el amado? Y me dijo amada, ven conmigo Ya se acabó el invierno Ya se hizo la lluvia y se ha ido Ya no es tiempo de llorar Ya la tierra se cubrió de flores Y así escucha la canción Y es la voz del Santo Espíritu Y hoy la gloria dice amado, ven Ya la vio fragancias Y hoy la novia canta y dice ven A ver la novia, cante, diga Y hoy tu novia canta Tu novia canta y danza contigo Y hoy la novia dice amado, ven La primavera dio solo Dios te da sin libertad, libertad Bendición, sanidad, vida Gozo, alegría, alegría Vino, nuevo, gozo, nuevo Fuerza, nueva, libertad Aceite fresco está cayendo aquí 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 Podriendo yugo Y yo sé si Cristo salva, perdona, restaura Llena, 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 unge, levanta Envía los cielos se abren Aceite desciende y trae libertad Libertad, libertad, libertad Aquí hay gozo, 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 gozo Gozo, gozo, gozo Si aceite fresco está cayendo aquí Aceite fresco está cayendo aquí Podriendo yugo Aceite fresco Aceite fresco está cayendo aquí Aceite fresco está cayendo aquí Podriendo yugo Diga usted así, santo, justo, poderoso, grande, fiel Bueno, digno, digno, digno Santo, santo, santo Quo, santo, 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 ¡santo, santo! ¡Oh! Aceite fresco está cayendo aquí Aceite fresco está cayendo aquí Podriendo yugo Libertad, libertad en el nombre de Jesús Aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco está cayendo aquí Mudriendo yugo, pudriendo yugo, pudriendo yugo, trayendo libertad Mudriendo yugo, trayendo libertad, libertad Denle gloria, denle alabanza al rey Hey, 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 hey Oh, aleluya, aleluya, aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Gloria al Señor Que salga el alabanza de tu boca Aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Gloria al Señor Gloria al Rey Gloria al Rey Gloria al Rey Gloria al Rey Bendito sea tu amor 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 Grítenlo, díganlo Aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Gloria al Señor Una última vez, todos Aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Gloria al Señor Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Señor Milagroso Hoy en este lugar de tu presencia Y haz descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti En lo que hará en mí Creo en ti Jesús, Jesús En lo que hará En mí En mí Que salga la alabanza de tus manos Recibe Recibe toda la Precioso Hijo de Dios Recibe todo Recibe toda la obra Precioso Hijo de Dios Recibe toda, toda la gloria Toda la honra Recibe toda, toda la gloria Recibe toda, toda la gloria Precioso Hijo de Dios No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso Jesús No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso Jesús Jesús Precioso Jesús Jesús Precioso Jesús 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 Precioso Jesús Precioso Jesús Para mi Rey y mi Señor Para mi Rey y mi Señor Para aquel que me amó Hermoso Jesús Hermoso es Mi Señor Hermoso es Tú no atrevasse Dígale amado Amado mío Tú eres la fuente De mi vida De mi vida De mi vida Y el anhelo De mi corazón De mi corazón Hermoso eres Hermoso es Hermoso es Hermoso es Hermoso es Hermoso es Hermoso es Amado mío Tú eres la fuente De mi vida y el anhelo de mi corazón hermoso 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 hoy sale de nuestras manos la adoración una iglesia enamora te dice amado, amado amado, amado dígale cuánto le ama dígale cuánto le espera amado, amado, amado una canción de amor el corazón una canción de amor que tu amada que tu amada hoy tu amada tu amada amado 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 Guárdala, dice el Señor, porque el enemigo te ha puesto una trampa, dice el Señor, depende de ti, dice el Señor, si le abres una puerta al pecado. Hoy te digo, dice el Señor, apártate de la mujer extraña, tú sabes, dice el Señor, que ha venido sutilmente y te ha dado la revelación, para que mires como el enemigo opera. Yo te estoy enviando la revelación, para advertirle, dice el Señor, a tu corazón, dice el Señor, no permitas que esa mujer te vaya a apartar de mí, dice el Señor. Ay, la rama más orejera, yo el león de Judá, dice el Señor, voy delante de ti, pueblo, guiándote de regreso a casa. No te amas, dice el Señor, solo te pido que sigas en el camino de santidad. Que no te desvíes, ni a la derecha, ni a la izquierda, porque estás a punto de conocerme, cara a cara, dice el Señor. Y vino tu gracia, y todo cambió. Y vino tu gracia, y aquello se cumplió. Y vino tu gracia, y me transformó. Y vino tu gracia, y todo cambió. Y vino tu gracia, y aquello se cumplió. Y vino tu gracia, y todo cambió. Y vino tu gracia, y me transformó. Y vino tu gracia, y me enamoró. Amén. Amén, qué bendición, hermanos, tenerlos a todos aquí. Y a los hermanos que están conectados también en los diferentes medios, pues, a todos sean bienvenidos de nuevo. Un enroso privilegio estar aquí presentes delante del Señor. Y, pues, vamos a orar por las ofrendas, y me acompañan. Amén. Padre, en nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, papito hermoso, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Hoy venimos, Señor, delante de ti, ante las gracias, y pidiéndote, Señor, que recibas nuestras ofrendas y nuestros diezmos, Señor. Las ofrendas de tu pueblo, las ofrendas y los diezmos de tu pueblo, Señor, los ponemos delante de tus pies. Y te pedimos, Señor, que sean para esa edificación preciosa de tu obra, pero también, Señor, que ellos puedan ver, por medio de tu mano poderosa, Señor, tu bondad, tu misericordia, Señor. Que sean abiertas las ventanas de los cielos, Señor, sobre cada una de las casas. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Te lo pedimos, Padre. A ti sea toda la honra y la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los dejamos con un anuncio a continuación. Dios les bendiga. Nos perfumamos Pues te esperamos Y muy enamorados Suspiramos Y cantamos Y aplaudimos Y gritamos Y saltamos Y celebramos Y decimos, ven, Señor Andemos Y 이러ño Y vídeos Te espera con palmeras en las manos La, 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 la Oh, sana, oh, sana Al rey que viene pronto, 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 pronto Oh, 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 oh Edificamos Edificamos un lugar especial para ti Donde llevamos frutos dulces de hoy y de ayer Nos perfumamos, pues desveramos Y enamorados, suspiramos y cantamos Ven, señor, si, si, si Laila, 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 Lua amada Te espera con palmeras en las manos Laila, 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 Hosana, Hosana Al rey, si, Laila, 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 Laila Tu amada te espera con palmeras en las manos Laila, 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 Hosana Al rey que viene pronto Y llegó por la puerta El hermano mayor Y lo miró a usted saltar, gritar, correr, hacer la locura y media que hacemos aquí, ¿verdad? Y le dijo a uno de los siervos ¿Qué es esa danzadera que se tiene ahí? ¿Cómo así? ¿Qué relajo que están armando esos de ahí? ¿Por qué aplauden? ¿Por qué gritan? ¿Por qué danzan y corren? ¿Y sabe lo que le dijo el siervo? ¿Sabes por qué cantan? ¿Por qué gritan? ¿Por qué corren? Es que Dios se ha acordado De los olvidados Y Él ha proclamado Con su trompeta Fiesta, fiesta Ese es un grito Con su trompeta Fiesta Eso es Con su trompeta Fiesta Él se acordó Él se acordó Con cantos de amor Te agradecemos Con nuevo vino hoy Nos alegramos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.